Les contamos que el candidato a la Asamblea Nacional por el PSUV, Ernesto Villegas, instó a sus seguidores a no caer en depresión ni a desmoralizarse ante supuestos planes de la oposición. Oliver Rodríguez nos amplía. El candidato invitó a votar masivamente este 6 de diciembre. Aseveró que la estrategia central de la oposición es que todos se desmovilicen y regresen a lo que considera como las viejas élites políticas. Que ese modelo de protección social que nos dejó el comandante Chávez no se pierda porque unos empresarios inescrupulosos quieran hacer negocios con unas viudas del paquete de Pérez y unos viejos partidos que son unos viejos verdes para meterse unos dólares a costa del sufrimiento del pueblo. A esos viejos verdes de la política, de la finanza, de la economía, nosotros le vamos a dar una paliza electoral el 6 de diciembre. El diputado de la Asamblea Nacional y candidato a la reelección, Freddy Bernal, aseguró que a pesar de la caída abrupta de los precios del petróleo, el Ejecutivo continúa respondiéndole a todos los venezolanos. Como estamos claros en el camino, en lo que hay que hacer y en las consecuencias de lo que ocurrió en Venezuela hace más o menos 29 años, sencillamente profundizamos. Aquí la única salida es más y más revolución. ¿Que hay problemas que estamos enfrentando? Claro que sí, no lo podemos negar. Juan Carlos Dugarte, jefe del comando Bolívar Chávez en Distrito Capital, denunció a sectores empresariales. El país quedó desnuda la intención de esos sectores, de esos sectores que representa el presidente de la Polar, que representa Lorenzo Mendoza. Ese señor que dijo que no era político, bueno, y hoy ha quedado desnudo ante el país. Esas son las pretensiones de hipotecar a Venezuela. Oliver Rodríguez, Noticiero Buenaventura.